Organizada por el directorio de la Confederación Macro Territorial de Pescadores Artesanales y Pueblos Originarios Pro del Mar, se desarrolló en el Salón Azul de la Intendencia una jornada de diálogo. El objetivo fue analizar junto a parlamentarios de la zona los diversos problemas y proyectos que involucran el futuro de la actividad. Uno de los temas es la Ley Lapkenche que por estos días ha generado un intenso debate y manifestaciones en la macro zona sur del país. Bueno, nosotros como pesca artesanal, la dirigente de la pesca artesanal, no solo de la región y del país, estamos totalmente de acuerdo con la ley, con el origen de la ley. Tenemos claro que hay algunos personajes que la han tergiversado, pero también sabemos que pueden haber hasta manos negras detrás de esto. Esperamos que no sea así, pero estamos aquí y veo que afuera también hay dirigentes de las comunidades indígenas. El tema es que no nos terminemos peleando entre nosotros, porque somos todos hermanos, somos de las mismas familias, todos nos conocemos en las caletas, comunidades con pescadores. Los dirigentes señalan que se debe privilegiar el diálogo entre las partes y llegar a un consenso para no impedir a los pescadores de efectuar su actividad. Pero eso indica qué está pasando, o sea, por qué. Si tienen un sentido de preservación, bueno, hay que conversar. En qué lugar queda la pesca artesanal, en ese sentido. Porque hemos visto mucha agua bajo el puente pasar, entonces han visto que cuando de repente hay una solicitud de borde costero, en este caso una ENPO, no se le está permitiendo hoy día a los pescadores hacer su actividad que hacen normalmente, y eso ya juega en contra del espíritu de la ley. Entonces hay que conversar, hay que sentarse a conversar, porque creo que es la única forma de llegar a un acuerdo común. Hubo análisis además del proyecto de ley de caletas, que según los dirigentes tiene cosas positivas, pero que hasta hoy no se han implementado. Tiene algo que el espíritu de la ley de caletas indica, o sea, podemos hacer cosas diferentes en las caletas, sí. Podemos hacer gastronomía, podemos hacer turismo, antes que no permitía el sistema de concesiones. Pero sí, eso tiene que ir amarrado a recursos, o sea, tiene que ir amarrado de propuestas, de levantamiento de caletas, de cómo apoyamos las caletas, no sacamos nada, poner, o sea, si hablamos del sector urbano por ahí, inversión, qué pasa con el sector rural, qué pasa con la conectividad de las caletas en sí, qué pasa con el encadenamiento productivo que tiene que haber entre las caletas en sí, no está. Entonces, para eso se necesitan recursos, para eso se necesita hacer un plan de desarrollo armónico, que esté abajo el amparo de la ley de caletas, y eso no lo hemos visto por ningún lado. Sí, obviamente que ha servido, en algunas caletas ya están entregadas, pero lo que le vamos a pedir hoy a los parlamentarios, que no sea un trámite tan largo, porque después que entregan una caleta, dejan solo a los dirigentes, y al final pasan dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta siete años pasados, entonces eso es lo que queremos ver, si acaso podemos apurar esos temas. El Congreso tuvo activa participación de dirigentes que pudieron, ante parlamentarios de la zona, tanto diputados como senadores, hacer consultas y escuchar propuestas en diversas materias.